¡Hola amigos! De México, más exactamente, en las pirámides de Teotihuacán. ¿Desde hace cuánto que estás acá? Llegamos con mis amigos el lunes 6 de noviembre. ¿Y cuánto tiempo te quedas? No, hoy nos vamos. Hoy es domingo, hoy es domingo 12 y esta noche nos vamos para llegar a Colombia el 13 de noviembre. ¡Ah mira, super! ¿Y bueno, por qué viniste? Bueno, primero yo no conocía México y México me parece una de las ciudades más, bueno, los países más lindos del mundo mundial. He crecido con México, entonces quisimos como turistear, ¿sabes? ¿Con quién viniste? Con la Maffe Méndez, Kev Guzmán, Botanet y yo. ¿Y ellos son tus mejores amigos? No, no son mis mejores amigos, pero son unos amigos muy cercanos en YouTube. ¿Tienes hermanos, mona? No, hija única, diosa única, bonita. ¿Con quién vives? Vamos por allá. Vamos por allá, que quiero mostrarles también como un poquito de las pirámides mientras vamos contestando las preguntas. Yo vivo con mis dos papás, con mis dos abuelos maternos y con mi gatico, Pablo. ¿Tienes mascotas, entonces? Sí, tengo una mascota, es un ratito, se llama Pablo y lo tengo desde hace seis años. ¿Y qué es lo que más te entusiasma ahora mismo? Ahorita lo que más me entusiasma es graduarme, amigos estoy que me graduó de comunicación. ¿Y qué es lo que más te aburre ahora mismo? Lo que más me aburre creo que sería... Uy, no sé, yo me aburro con facilidad, ¿saben? Como que si no estoy activa, no estoy haciendo cositas rápido, yo me aburro con facilidad. Entonces podría decir que todo me aburre. ¿Y cuál ha sido tu película favorita últimamente? Amigos, vimos Coco en México. Coco es una película muy mexicana de Disney y de Pixar que está buenísima y me ha encantado. Súper. ¿Y te gustaría celebrar el Día de los Muertos en tu país? Ay, me encantaría. Esa es una muy buena pregunta porque como que con esa película entendí más o menos qué es el Día de los Muertos, por qué es tan importante como celebrar la muerte y recordar a los seres queridos. Vamos por acá. ¿Y cuál es tu celebración del año favorita? Mi celebración del año favorita es Navidad, me encanta Navidad, yo rezo la novena, creo en Papá Noel y en el niño Dios. Súper. ¿Y cuándo cumples años? El 28 de septiembre. O sea, ¿qué signo eres? Libra. Libra. Upa. ¿Y quiénes consideras tus mejores amigos? Actualmente mis mejores amigos son Dani Betín, Tiago Sarmiento y Kevin Guzmán. Y la Mona. Y la Mona. Y la Mame. Y la Mafa. ¿Por quiénes darías la vida, Mona? Y Botonet. Ay. ¿Por quiénes daría la vida? Yo daría la vida por mis abuelos, creo que son las personas que más me han inspirado en la vida. ¿Y cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el naranja, pero el naranja como de los atardeceres, bueno. Ok. ¿Y tu comida favorita? La piña. Me encanta la piña, aparte que es saprodisiaca. Ay, qué. Upa. Bueno, amigos, quiero que sepan que esta es la fila para entrar. Entonces, mientras hacemos estas preguntas, vamos a recorrer por acá. Bueno, Mona, ¿cuál es tu comida menos favorita? Uff, las verduras. Mafa, ¿te gustan las verduras a ti? No, señora. Perfecto. Por eso tengo púrpura, tramosita penica y hepática. No me gustan las verduras. ¿Y tu comida favorita? Últimamente el sushi. Antes me gustaba mucho la carne asada, pero ahora soy fan del sushi. Upa. ¿Y sabes cocinar? No. O sea, sí sé, pero vamos a subir mientras tanto allá. Yo sí sé cocinar como huevos, como carne, creo que sé fritar cosas y sí hacer arroz. Pero yo no sé cocinar nada. Bueno, ¿y qué estudias? Estudio Comunicación Social, como les dije ahorita. Estudio Comunicación Social y Periodismo y ya casi. ¿Y desde hace cuánto, desde hace cuánto estudias Comunicación Social? Desde el año 2012, estudio Comunicación Social en Los Libertadores, se llama mi universidad. ¿Y por qué escogiste esa carrera? Pues mira que mi papá siempre me ha influenciado mucho a ser periodista, porque él siempre me llevaba como a los eventos, como a las cosas. Entonces, no sé, me ha gustado mucho. Ok. Muna, ¿y has trabajado en algo relacionado? Sí, miren que yo hice un video hace poco, si quieren subamos las escaleras a ver cómo nos va. Vale, te seguimos. Hace poco hice un video contándoles como mi historia en televisión, porque yo trabajé en Séptima Puerta, en Séptimo Día, salí como en Televisión Nacional. Y también fui presentadora de un canal que se llama Canal 13 en Colombia. Oye, sufre. Y bueno, ¿y ahora qué trabajas? Ahora, pues me dedico a hacer videos en YouTube, como el que estás viendo actualmente, amigo. Y bueno, Mona, ¿por qué empezaste a hacer videos? Bueno, yo siempre he querido actuar, como les conté. Entonces, vamos por acá. Como que yo quería actuar y todo, y pensé que por YouTube podía ser una forma de actuar y de hacer las cosas bien, entonces decidí hacerlo desde ahí. Claro. ¿Y qué es lo más lindo que te ha traído YouTube? Mis hashtag monitos de corazón. Los amo mucho, y obviamente mis amigos, porque me han enseñado bastante. Ay, te amamos. ¿Y quiénes han conocido? Mis abuelos. Mis abuelos, sin lugar a duda. Mira que mi abuela como que guerrió mucho para llegar donde está, y mi abuelo también, ¿sabes? Entonces, ellos creo que son una de esas personas que me dicen, oye, puedes luchar adelante, puedes luchar, puedes salir adelante. Muy bien. Saludes para tus abuelos. ¿Y qué país quieres conocer, Mona? Londres. Ok. Primero, en mi lista estaba de número uno, México. Y adivinen, estamos en México. ¡México! Y ahora, pues, quiero conocer, quiero conocer Londres y los que vengan, los que vengan, Perú, Ecuador, todos. Oye, me parece perfecto. Y bueno, entonces, ¿tú abres inglés? To be honest, speak, speak English, very slowly. Hashtag igual que la mafia. Ok. ¿Y qué idioma quieres aprender? Me gustaría mucho aprender chino, mandarín. O sea, me parece un idioma como complejo y chévere. Y bueno, ¿tú crees en las vías pasadas? Sí, amigos, yo creo en las vías pasadas. De hecho, todo el camino, todo este viaje, me lo he pasado diciéndoles a ellos que yo fui mexicana el mío pasado. Oye, me creo. ¿Quién crees? ¿Quién fuiste? Ok. No sé quién fui realmente, pero pienso que tuve que haber sido como fríacada. Yo no sé, pero estoy segura que fui algo relacionado con mexicanos, porque desde que llegué aquí me siento como en casa, me siento tan bien tratada, como que conozco la ciudad, como que no me pierdo, no sé su historia, todo. O sea, ¿por qué crees eso? Por todo lo mencionado anteriormente. Sí, y porque también he leído libros al respecto. Hay un autor colombiano que se llama Mario Mendoza, que tiene un libro llamado Paranormal Colombia y habla del tema. Sí. Oye, súper. Bueno, ¿y has leído algo sobre vías pasadas? Sí, Mario Mendoza. Vamos por aquí. Taz, taz, taz. Bueno, como si esta fuera mi casa, les estoy mostrando. Cuidado, se me cae. ¿Te gustan los temas paranormales? Eh, sí, miren que yo me la paso viendo videos en YouTube, como de el extraño caso de las gemelas, no sé qué, el extraño caso de este asesino en serie. Todo eso, y aparte de ovnis, de fantasmas, no sé, me encantan. Yo soy muy fan y amo las películas de terror. Oye, súper. Entonces, ¿qué gusta leer? Me gusta muchísimo leer. Yo tengo mi coleccioncita de libros y en las feras del libro compro libros. Oye, ¿y cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es La noche en que Frankenstein leyó El Quijote por Santiago Posteguillo, que creo que se ha repetido un montón de veces en mis videos. ¿Y por qué? ¿Por qué ese? ¿Por qué cuenta chismes de la literatura? Amigos, o sea, tiene como, ¿por qué J.K. Rowling fue escogida para hacer Harry Potter? ¿O realmente Shakespeare escribió sus libros? Está interesante. Oye, amiga, ¿te gustan las series? Sí, también me gustan mucho las series. Soy súper fanática, soy de las personas que, soy de las personas que puede durar días enteros viendo una temporada o, pues, obviamente, todas las temporadas de una serie completa. Claro, ¿y qué serie estás viendo ahora? A decir verdad, yo no puedo dejarte terminar una serie y como que con todas las cosas que tengo que hacer, no me he quedado tiempo para ver nuevas, pero estoy terminando la última temporada de Once Upon a Time y estoy viendo una nueva que se llama Lucifer. Ok, entonces, ¿cuál serie nos recomendarías? Bueno, creo que todos, todos deberíamos ver Black Mirror. Uy, totalmente de acuerdo, amiga. Chócalas 5. Guay, 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 guay. Bueno, amiga, y bueno, ¿comics o Marvels? ¿DC Comics o Marvel? ¿DC Comics o Marvel? Es que tengo que estar pendiente si no me caigo, amigui. Es una pregunta muy dura, porque miren que en cómics y en personajes y todo, está muy chévere DC Comics, pero en películas de las que he visto, pues me gusta más Marvel. Pero, voy a escoger Marvel. Ah, amiga, muy bien. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Pero mi superhéroe favorito es Flash. Aquí no se ven. ¡Muestra! Flash. Diva. Amiga, ¿qué género de música es tu favorito? Mi género de música favorito es, creo que el pop y el reggaetón. Bailando, bailando en las pirámides de Teotihuacán. ¿Y cuál canción te gusta últimamente? ¡Ay! ¡Hola, wey! Una canción que me guste, una canción que me guste. ¡Ah, ya sé! Una de Dua Lipa, que ya se la he mostrado. ¡Ay, no! ¡Mona! Esa me ha gustado el resto. Bueno, sí, les digo. Bueno, esa, esa me gusta. Y también una de Etsy Run, que no se me ha podido quitar de la cabeza, la de Shape of You. Sí, buenísima. Amiga, ¿y qué canción de YouTubers te gusta? Es que los YouTubers tienen una cosa que se llama Rose Yourself, que son como las canciones de comentarios negativos. Sí. Y creo que la canción de este viaje ha sido la cejona de YouTube. ¡Hola, gente! ¡Hola, hola! Esta es la cejona de YouTube, que soy fea pero tengo actitud. Desde que saliste en la revista tú, dime cómo hiciste con tan poquitos views. Amiga, tienes para la razón. Te amo por eso. Y yo quisiera saber, a raíz de eso, ¿a qué tenías la novia de alguien en YouTube? ¡Sí, amigas! ¡Sí! Lo dije, lo publiqué. He tenido novios YouTubers. Y bueno, ¿entonces qué? ¿Tienes novia ahora? Sí. ¡Sí! Saludes para el novia ahorita. Bueno, amigas, ¿diamantes o qué? ¡Diamantes! Bueno, ¿princesa de Disney favorita cuál es? Es Mulan. Mulan. ¿Y qué es lo que más te enoja? Me enoja las personas que dicen mentiras o las personas que... Pues que no son capaces de decirte las cosas como en la cara, ¿sabes? Claro. Amiga, y me imagino, ¿te han puesto los cachos? O sea, el cuerno. Sí, tengo varios videos hablando de eso, de cómo me ponían los cachos una y otra vez. Sí, amigos. Me han puesto muchos los cachos. Amiga. Bueno. ¿Y cuál sería tu superpoder? Bueno, como les dije antes, soy una persona muy chismosa, así que mi superpoder sería leer la mente de los demás. Oye, ¿y ellas pelearon con alguna youtuber? Sí. Amigos, sí he peleado con alguna youtuber, con una sola, creo. No me gusta su actitud. No, amiga. Like si quieren que vean el video del youtuber. Like. Tag para el youtuber hipócrita. Tag del youtuber hipócrita. Ok, y en ese día les cuento como la historia completa. Porque hay una youtuber que no me cae tan bien. Uy, ¿cuál sería el último año? ¿Le gustaría volver el tiempo? Sí, creo que he cometido algunos errores. Aunque obviamente sí, los errores me han traído donde estoy acá. Pero creo que si hubiera podido hacer mejor las cosas, lo haría. Amiga. ¿Y en qué colores te has pintado el cabello? Bueno, muchas personas saben que me dicen mona y todo eso. Y a veces me dicen que por qué no me pinto el cabello de otros colores. Pero lo cierto es que ya lo hice. Vamos a subir por acá, ¿les parece? Lo cierto es que yo ya me he pintado el cabello de colores. Y aquí ya están unas fotos de cuando tenía el cabello de colores. O sea, colores es, ¿cómo lo ven? Verde, azul, amarillo, rosado, morado. Bueno, amiga, muy bien. Y la pregunta del millón, ¿tú eres celosa? Yo no soy celosa. Yo confío perfectamente en mí. Muy bien. ¿Y te consideras que eres impulsiva? Pero sí, soy muy impulsiva. Entonces, probablemente no sea muy celosa, pero tal vez desconfío un poco de que me hagan daño a mí. Más como que se metan con alguien, sino que me hagan daño. O sea, si se pueden meter con otra persona, pero que me afecte eso es lo que me daría como un poco de rabia y sería lo que haga que sea impulsiva al actuar. Entonces, yo me pongo a pelear o digo como, ay, ¿quieres esa vieja? ¿Sabes qué? Te voy a bloquear de todo. Sí, soy impulsiva. Bueno, cinco. Amigas, ¿odias a algún ex? No los odio, no odio a ningún ex, pero tampoco me las llevo bien con todos mis ex. Muy bien. ¿Y tres objetivos que te describan? Yo soy creativa, soy rumbera y soy luchona. Luchona, rumbera, buena. Muy bien. Amigas, ¿qué te da tristeza? Las injusticias del mundo creo que me dan mucha tristeza. Por ese tonto, pero a mí me pone muy mal ver a personas muriéndose de hambre y otras están desperdiciando comida, por ejemplo. Esas injusticias. Tienes toda la razón. ¿Y con cuál animal te sientes identificada? Con los changos. Amigos, miren que acá hay algo que se llaman alebrijes y estuve buscando por mar, cielo, tierra, un changuito y no encontré. Y yo me siento tan identificada con los... Amiga. Y bueno, ¿qué casa de Harry Potter eres? Soy... Gryffindor, pero de corazón soy Ravenclaw. Muy bien. ¿Y te crees freaky? Sí, creo que todos en algún momento somos freaky por algo, por alguna serie, por algún anime, por alguna película, pero somos algo freaky. Amiga, ¿y qué esperas del 2018? Yo espero que en el 2018 siga teniendo el trabajo que tengo actualmente, el trabajo que tengo actualmente me dé mucho resultado. Espero graduarme y espero seguir teniendo a mis abuelos con vida. Muy bien, amiga. ¿Y a quién quieres ver cuando llegues a Colombia? A mis abuelos y a mi gato. Y obviamente pues a mi familia en general, pero más que todo a mis abuelos. Yo los quiero mucho y en verdad los extraño. Amiga, ¿y eres feliz? Actualmente sí soy muy feliz. Creo que tengo una vida muy bonita y es la vida que escogí. ¿Y dónde quieren? O sea, ¿dónde se pueden seguir? Bueno, para todas las personitas, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mucho. Como pueden verlo, es un video súper improvisado porque de esto se trata las 73 preguntas. Muchas gracias a Maffe, que no solamente me ayudó con este video, sino que vino hasta aquí conmigo para ver a las pirámides de Teotihuacán. Esto para mí es muy emocionante. Entonces, pues bueno, me pueden seguir como arroba, arroba la mona soy yo en Facebook, Twitter, Instagram, todas partes. Ahí obviamente ya publiqué las fotitos aquí en México. Ahorita nos tomamos una foto acá y también la vamos a publicar. Bueno, amiga, ¿y te quieres despedir? Sí, entonces, pues bueno, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por ver el video y chao, chaito, chao. ¡Lindos días! ¡Chao! Antes de terminar el vlog hay que decir que lo logramos, amigos. Estamos en la punta de la pirámide. ¡Hola, gente! ¡Lo logramos! ¡Miren cómo se ve bonito! Estamos en la punta y ahorita les vamos a mostrar también como fotitos para terminar el vlog. Pirámides de Teotihuacán.